María Fernández, ¿es verdad que estudiaste foniatría para quitarte la tonada cordobesa? En realidad sí es verdad que estudié foniatría, pero no precisamente para sacarme la tonada cordobesa. No, pero decíle que sí. No, no está mal. La primera pregunta, ¿qué hago y quedo como el culo? Decíle que sí. Bueno, en realidad, sí. ¿Podés inventarme? Decime si hiciste foniatría. No, sabés que me matan en Córdoba. Si me dicen que yo hice foniatría para no hablar así, escuchame una cosa, me recagan a trompada. Pero no es cierto, no es cierto. No, 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 no. El tema es que cuando yo empecé a ser socia de actores, estaba este foniatra Haskevich, que era muy, muy conocido en la asociación, y te lo recomendaban. Yo tengo un hiatus. Ah, ok. ¿Es un auto? Más o menos parecido, sí. ¿Quién quiere saber si es automática la cara? Sí, viene la testarosa y hiatus. El hiatus es como un aire. No, el hiatus es como un aire. Que las cuerdas no se terminan de cerrar. Claro, las cuerdas no se terminan de cerrar, entonces los músculos están como debilitados y ahí pasa mucho aire. Así que imagínate la hora de cantar lo que voy a hacer. No, 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 pará. La pérdida de aire es muy atractiva para escuchar. Lo que pasa es que te hace mierda la garganta. Sí, sí, sí. Es la verdad. Entonces era por eso y de paso se me fue yendo, sí. Es verdad que se te va cuando... Sí, se te va. Cuando haces ejercicio se te va. Realmente es así. Ahora, vos detestás las citas a ciegas, pero ¿orociste a tu marido en una? Buah, sí. ¿Sí? Lo más lindo de esto es que fue por Messenger, si hablaban ustedes. Yo la computadora solo la tenía para guiones. De hecho, hoy casi ni abro la computadora. Claro. ¿Viste? En esa época, guiones. Sí, si abrís el Messenger, no hay nadie. El Messenger con familia. Sí. No, sí, obvio. ¿Viste que cuando él se... ¿Eh? Le andaba una sola tecla, guiones. Pero viste... No, no, guiones de... Ah, ok, perdóname. Obras de teatro. Te pido mi licu... Película. No, el tema era que yo leía, entraba a la compu para eso, para leer o para estar con mi familia en el Messenger. Cuando existía el Messenger, era una manera de comunicarse. Viste que se conectaba a la persona que vos querías que se conecte, era una cosa... Claro, y que vos aceptabas. Sí. El tema es que yo era cero computadora, cero... Tenías a tu familia nada más. Tenía a mi familia y me metía de vez en cuando, cuando tenía que realmente leer un guión que me llegaba, bueno, qué sé yo. Y nada, cuando me fui de viaje, mucho tiempo, estuve así como muy metida entre computadoras y celulares y Messenger y esto y aquello, llegué y me tenía como un poquito de abstinencia. Entonces, llego y abro la compu. Sí. Y en mi casa, la verdad que la compu, yo estaba soltera, la usaban más mis amigos que yo. Se ve que alguien aceptó y empezó, tin, tin, tin. ¿Pero con quién vivías? ¿Con amigos? Sola. No, bueno, más o menos. Ah, y ellos te usaban la compu. ¿Me usaban la compu? Sí. Entonces, nada, yo digo, ¿quién me está llamando? Me acerco... Te mandaba zumbido. ¿Se acuerdan los zumbidos? Sí. Zumbido, viste, tin, tin. Y veo un pibito así, con la guitarrita. Un pibito así que está bárbaro. Vibito así, con la guitarrita, así tocando la guitarra. Y digo, ¿y este? Encima yo, chicata, sigo siendo, me operé todo, pero ahora sigo sin ver. Este, bueno, a ver, veo qué... Bueno, ¿quién es? ¿Quién te aceptó? Él todo muy correcto, empezó a hablar, ¿no? ¿Qué tal? No quiero molestarte. Mirá, estoy en un casamiento. ¿A mí qué me importa? Claro que me importa, pero apareció en tu messenger. ¿Quién sos? No, pero vos me aceptaste. No, no, yo no lo acepté, dije. ¿Qué haces este acá? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mirá, la verdad, nada, me voy, me voy porque tengo cosas que hacer. ¿Tenés ping? Blackberry. Porque era la época... ¡Ah, ya! ¡Búndate! Y mi amiga, belga, belga, dije, Jules. ¿Qué? ¿Le gustan las belgas? A ver si entendiste mal, porque yo no escuchaste otra cosa. No, no, perfecto. No, mi amiga belga me dice, me voy a vivir a Francia, te voy a dejar el Blackberry porque vos no me metí en las computadoras. El ping, claro. Entonces, el ping. Y yo, la verdad, cero tecnología, chicos. Todos me gastaban, a ver qué contacto tenés, y yo ya tenía otro contacto, que era él. Sí. Bueno, nada, empezó a escribir, a escribirme, a escribir, a hablar, y yo digo, ya, que me tenga a mí cuatro horas así, escribiendo, es porque algo pasa. Pero nunca se habían visto. No. Y me invitaba, y me invitaba, estuvo tres meses remándola en dulce de leche, pobrecito. ¿Sin foto, nada? Nada, 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 de nada, nada. Sin foto y sin messenger, yo no me metí nunca más. Con el ping y... No, nadie más se metió nunca más. Tenés 62 mensajes sin leer. En esa época, quiero decir. Bueno, cuestión que terminaron conociéndose. Cita ciega fue. Sí, cita ciega, es una cita que me vino a buscar. Yo vivía acá en Palermo, muy cerquita de aquí. Cuando lo viste, ¿qué onda? Se te cayó la quijada. Salió del auto y era kilómetros de hombre. Sí, es tremendo. Salto. ¿Cuánto mide? Uno noventa y pico. No, me digas. Ah, mirá. Como vos, ¿eh? No me digas, sí, más o menos. Por eso, ¿eh? Más o menos. Es fachero, ¿eh? Sí, sí, yo soy alto como vos. Ojos claros como vos. Sí, sí. Sabés dónde está ahora, ¿no? Está en casa. Yo recién lo llamaba, le digo, mirá que ya estoy en lo de seis. No, mándale un ping, vos mándale un ping que te atiende. Te manda un ping y me atiende, Dios mío. Escuchá, ¿es verdad que cambiaste un paquete de galletitas? Esto es tremendo porque además tiene que ver con tú, con la realidad que estás viviendo. ¿Un paquete de galletitas por un cospel de subte para ir a tu primer casting? Sí, es cierto. Sí. Qué fuerte eso. Sí, sí, fue tremendo pero maravilloso. Fue cuando yo ya estaba instalada, semi instalada ahí en Flores, que mi mamá me ayudaba mucho porque yo me quería venir a vivir acá y mi papá decía, ya vas a venir con el caballo cansado, no vas a ver, no vas a conseguir nada, te vas a cagar de hambre. Y, ¿qué vas a ir a ser artista? Bueno, todas esas cosas tan lindas que te dicen para alentarte. Sí, tu papá me dijo que no, te bajó todo. Sí. Por supuesto que tiene que ver con cuidar, pero mi vieja era más gamba y nada, bueno, estuve acá 15 días y a los 15 días me encontré con Oscar Lovera, fui a buscar un material al editorial Perfil, me encuentro con él y me dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Él para la gente, para situarlo. Oscar Lovera fue toda la vida el primer bailarín de Moria, Kazan. Pero ese año era el coreógrafo de una revista que se llamó Las Erecciones Generales. No entendí la metáfora. ¿Cómo? Eran elecciones. Claro, claro. Muy Tabariz, por supuesto, en el Teatro Tabariz. Las Erecciones. Dirigida por Castiglione y mis dos productores fueron Rottenberg y Bredestón. Yo, cuando fui a hacer la audición, me di cuenta que no tenía más un mango y que tenía una plata grande que no quería cambiar. Bien. Entonces, nada, me fui hasta el subte, me fui ahí cerca de la plaza para tomármelo y le dije a un chico que andaba en bicicleta que tenía unas galletitas muy conocidas que tienen cereales. Sí. Y le dije, te cambio este paquete de galletitas por un cospel de subte. Y me dijo, bueno, dale, dale. Así, ¿eh? Y fuiste al casting y quedaste. Por supuesto. Con Moria. Media Beled con Moria. Así que a tu papá le dijiste, ¿sabes qué? Esa es verdad. Me quedo, ¿no? Qué genial. Laburaste con un montón de número uno, de grosos. Estuviste con, bueno, con Porcel, con Gazaya, con Moria, con Gainsbourg. Con Gainsbourg, seis años, en Canal 13. Peor es nada. Peor es nada. Con tu hermana, ¿no? Estaban las dos ahí o no? No, no, no. Sandra, con mi hermana trabajé en las gatitas y ratones. Las gatitas y ratones de Porcel. Con las gatitas y ratones, ahí empecé con Sandra. Esto que suena, las gatitas. ¿Cómo fue la hogar con Porcel? Maravilloso. Fue un sueño, fue una cosa, fue inmediatamente después de esa revista. Ahí me vio Jorge, luego me vio en esa revista de Moria. Imaginate, el viejo pasaje, Geli, era ardía, había no solo Porcel. Fue la época que se separaron para trabajar. Olmedo tenía no toca botón y Porcel tenía las gatitas y ratones. Ese pasaje estaba lleno, aparte explotaban las novelas de Romay. Sí, sí. No, pero las gatitas y ratones, ¿qué rating tenía, te acordás? Y yo creo que, mira, no quisiera mentir, pero creo que alrededor de 60 puntos. Qué tremendo. Bueno, con Ginzburg hacíamos casi 40. Chao, qué bárbaro. Sí, sí, era demencial. ¿Qué recuerdos tenés de Jorge? Los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos fue mi... A ver, maestro, un maestro. ¿Te daba consejos? Sí, claro, por supuesto. Él fue una bisagra para mí. Yo encontré el humor, digamos, empecé a saber utilizar el humor y a saber hacer humor gracias a ellos dos, a él, a Fontoba, que me incentivaron y yo imagínate que entré para ser un poco como las... Bueno, éramos las chicas de Ginzburg. Vos como mujer entraste en un momento a la tele, muy difícil para la mujer. Muy, muy. Y vos te hiciste después sola, te hemos visto, te hiciste, digamos, te plantaste como actriz. ¿Te costó todo eso? Sí, sí, yo entré en el medio del destape siendo vedette. Sí, cuando la mujer, digamos, a ver, estamos hablando con el diario de lunes, no es la actualidad. Sí, no, no. Hace mil años, pero la mujer ocupaba un lugar que era, digamos, estaba buenísimo, pero hasta ahí. Sí, objeto sexual era el objeto. Y sí, malísimo, claro. Bueno, por eso, hablando de eso que compilaste, hablando de Jorge, Jorge no tardó, o sea, me contrató para eso, para que yo sea una de las chicas de Ginzburg importante. Estaba Karen Reijard también, una de mis compañeras que le mando un beso y siempre la recuerdo con mucho cariño. Pero él no tardó en ofrecerme a mí personajes increíbles, porque nosotros hacíamos parodias. Sí, ahí arrancaste con la comedia. Claro. El otro día la vi a Flor que vino y hablaba de la pechocha y qué sé yo. A mí me tocó imitarla, ella en Son de Décima. Ah, Son de Décima, era espectacular. Era Son de Diez, y Zona de Riesgo era Sogán de Riesgo. No, no, no. Las novelas, una tos en el teléfono. ¿Cómo era el pastor o uno que hacía? Ah, el de... Es bello, eso sí que es bello, sí, el pastor. Escuchame, hablando de ese lugar que ocupaba la mujer, te hiciste seis tapas Playboy, ¿no? Ah, sí, como quien no... Como quien no quiere la cosa. Un orgullo. Pero, mi amor, el orgullo es que con tres tapas te compraste un derpa. Sí, sí, con las primeras tres tapas de Playboy me compré en mi casa, sí. Pagaban bien, claramente. Sí, sí, por supuesto, porque en ese momento no era una franquicia, era hasta dos... O sea, era... Ahí están, todas bluridad. Ah, mirá. Que venían en la bolsita negra. ¿Se acuerdan? Ahí tenía 42 años y estaba participando en el Bailando, la última. Ah, ¿sí? Esa fue la primera. Esta es la primera. Esta es la primera con Karen Reija. Lo mejor de peor es nada. ¿Esa cuándo es? Esa es en el año 94, después de... ¡Qué bomba, Dios! Esa no fue la segunda etapa. La segunda etapa la hice con mi hermana. La que vimos ahí en la playa. Y la última... Ah, sí, esta. Sí. Después están las 46 colas de... Las mejores colas de la TV. Las diosas de la TV. Perdón, me hace gracia. Bueno, tengo las mejores colas de la TV. Te juro. Y aparte estaban en papel celofán. Claro. No estaban exhibidas así. Escucha, contame de esto, de tu papá con esas revistas. No, no, bueno, ahí ya mi viejo estaba... No, no, mi viejo ya estaba curtido en la época de las revistas. Sí, porque yo empecé en el 80. Pero adentro de la bolsita negra estabas vos, ahí atrás del plástico. Sí, sí. Sí, fuerte. Fuerte, era fuerte. Hasta para mí era fuerte. La primera vez que me fueron a buscar al Teatro Provincial, que estábamos con Gisburg y estábamos haciendo Me Siento Bien con el negro Fontoba y todos sus sobrinos. Éramos una banda. Estaba la banda Fontana. ¿Es verdad que mientras estaba haciendo algo de Me Siento Bien en unos acantilados, vino un tipo con el hijo a pedirte un autógrafo porque vos estabas medio en pelota? Esa iba a contar. ¿Viste? Cuéntamela, dale. Nada, imagínate. Y el tipo me dijo, mirá, mirá. Porque mi hijo... Y lo agarraba orgullosamente. Y yo te digo, la verdad... Esto lo quiero contar porque, de verdad, en aquel momento no me lo creía nadie, ahora menos. Pero nosotros éramos muy naif, Lasvedet. Sí. Teníamos una cosa muy, muy naif. No... Quizás no tomábamos tanta dimensión. Pero que se estaba vendiendo, claro. Al menos yo hablo por mí y por mis compañeras, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me morí de vergüenza cuando el tipo me vio. Y me dijo, mirá, firmame acá, firmame acá. Y yo estaba así. Y estaba el nene mirándome. Y yo, sí, sí, bueno, ¿a dónde querés que...? El viento, todo. Se me volaban todos. Estaba casi en pelón. Viste, era tú una situación... Muy bizarra. Muy bizarra. Muy bizarra. Pero muy maravillosa. Y sí. Hablando de que has estado en lugares estratégicos, en momentos estratégicos... Tranquilo, tranquilo. Hablé de Playboy y medio como que se puso... Tranquilo, está fónico. Pulsaciones, nada raro. No, el momento estratégico, digo, el momento justo de la vida de Coppola estuviste, ¿no? Porque en ese momento estaba full con Maradona, ¿o no? Cuando estuviste con Guillermo. Claro, en el reencuentro. Habrás vivido cosas... Y siete años estuve en pareja con Guillermo. Contame un par que se puedan contar. Que se pueda contar ninguna. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tantas cosas. Salir de raje por algo, sí. No, bueno, hay una anécdota maravillosa que un día, sí, arriba una Ferrari todo el tiempo. Claro. Olvidate. A 2.20 todo el tiempo. Para acá, para allá. Ibas a contar una. A full, a full, todo, sí. Dale. Iba a contar una anécdota de un día cierran Pachá. Es un boliche de La Costanera, muy conocido. Sí, pero los que no son de riesgo les decimos. Claro. De la cereza. Está todavía sin todo lo llartazo. Cambió de nombre. Cambió de nombre. Sí, no. Cambió de nombre. Pachá que cuando uno va, ¿pachá? ¿Vas pachá o pachá? No estás en la voz. Pachá, pachá. Sí, es. Los chicos dicen pachá. Pachá, no. No es eso. Por Dios. Bueno, nada, Guille. Cumpleaños, un pibe de 18 y el sueño era que el padre le cierre Pachá. Ah, bueno. Le contrate dos mujeres bombas del momento y que venga Diego. Algo más que dirá el chico. Nada más y nada menos. Cerrame Pachá. Viene Guille y me dice, mirá, la verdad pasó esto, viste, con Diego igual, con Diego, hasta último momento nunca se sabía, viste, si esto iba a tomar verdaderamente forma, si realmente iba a ser así, pero me dijo, mirá, te lo charlo, quieren que vayan dos bombas y bueno, la verdad que el chico eligió a Nicole Neumann y a vos. Llegamos a Pachá, todo, bajamos de la camioneta, veo que llega Nicole, se baja, divinas las dos, increíble, hablan la puerta, obvio, entra Diego y vienen 27 pendejos y se abalanzan contra Diego, medio como que hasta que nos pasan por encima las dos, nunca existimos, ni Nicole ni yo, viste, veníamos las dos contando, y nos mirábamos con Nicole como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, te quiero pedir disculpas, Nicole ya se las pedí, yo para mi 18 había pedido eso, era yo, era yo, no, pero fue, ahí te das cuenta lo que Diego generaba, era maravilloso, después obviamente no nos fuimos, él firmó autógrafos y abrazó a todo el mundo y qué sé yo y después sí, obviamente nos dieron paso, las dos señoritas se acordaron que estábamos nosotras y sacamos fotos y estuvimos en el VIP y todo. ¿Alguna vez lo viste a puertas cerradas a Diego padecer? Porque la verdad que claramente, no sé si todo era color de rosa para él. He visto todo de Diego. ¿Viste todo? Todo de Diego. Sí, qué difícil ser maravilloso, ¿no? Todo de mi amigo Diego, todo. Y nada, y siempre estuve y estuvimos al lado de él en todo momento, para la joda y para las cosas que ocurren adentro, sí, dolorosas o situaciones que ha vivido él y sí, me tuve la bendición de que su familia me abra las puertas y yo estar ahí como amiga muchas veces. Hablando de eso, después vamos a, abrimos la puerta para que quede abierta dentro de un toque, vamos a hablar de Claudia, ¿eh? Ay, mi amor. O sea, aprovechemos ahora que estamos en el mundo, Diego, vos sos muy amiga de Claudia. Sí, sí, sí. Yo me hice muy amiga de Claudia después de mucho tiempo, antes fui amiga de Diego y después de mucho tiempo me hice amiga de Claudia. Al principio yo tuve cinco años con Guille como en la clandestinidad, por así decirlo. Ah, ¿por qué? ¿A pedido de quién? No, no blanqueábamos, no blanqueábamos a pedido de tantas cosas que no vienen al caso, nada. Ok. Yo acepté, obvio, sabía con quién estaba. Pero no era que vos no querías. No, no, bueno, ¿a qué mujer no le gusta? Sí, claro. Yo segunda, mi amor, nunca más. ¿Qué pasó? Sí. Sí, sí, claro, me pasó. Me pasó y me construye eso, olvidate, no pasa nada. Lo estoy contando porque... Todas fuimos segundas en algún momento. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces es difícil reconocerlo. Total. No, 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 a mí la verdad es parte de mi vida y me ha tocado eso y, bueno, lo viví, obvio lo padecí, pero hoy en retrospectiva lo agradezco porque, vuelvo a decir, eso a mí me formó y gracias a eso hoy soy la mujer que soy. Así que por todas esas cosas, digo. Pero bueno, construiste entonces una amistad con ella, con Claudia. Sí, y después de cuando yo quedo embarazada de Guille, ahí hay una... y ya habíamos blanqueado la relación ya a los siete, después de cinco años blanqueamos la relación. Ahí empezamos a tener mucho contacto bien con la familia y con Claudia y con las nenas, que ahora ya no son dos nenas, son dos mujeres maravillosas. Igual, obviamente, siendo amiga de Diego, también veía quién era Claudia, ¿no? Sí. Y uno sabía quién era Claudia hasta que lo pude comprobar. Sos buena amiga porque la defendés siempre en los programas que estás y sale el tema. Siempre la voy a defender, siempre porque sé muy bien quién es. Gracias a Claudia yo tengo a mi hija. Claro, conociste al médico. A Giovanna, conocí al médico que me presentó Claudia. Así que imagínate, bueno, por algo la vida... Aplausos a esa amistad, ¿eh? Aplausos. Tenemos un mensaje hablando de amigas, de una amiga Leticia Bredice. Bueno, Fer, ¿por qué sos vos? Yo escribí una obra, La cola del avión, y Fer era la zafata, pero un día me avisa a mí Walter Ripple que había... estaba Francis Ford Coppola, el del padrino, y que quería verme. Bueno, entonces Francis Ford Coppola habla conmigo, yo lo veo. Imagínate, en el teatro, la verdad, la había escrito yo. Quiero saludarlo. Y María Fernanda dice... Stop, stop, Francis, Francis. Y todos la miramos. Y María Fernanda dice... Perdón, 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 Francis. It's... It's my happy. Y por favor, que termine la anécdota, ella. ¡Ay, Brinche! ¡Que venga! ¡Que venga la Brinche! ¡Ay, Brinche, mi amor! Escucha, completame la anécdota. Un happy no sé qué. ¿Ah, sí? Bueno. Yo cada vez que me acuerdo de esa anécdota, además que hasta el día de hoy me siguen cantando, y aparte la veo a Leta, me muero. Nosotros estábamos haciendo en el cubo... La obra de ella, la primera dramaturgia de Leta, donde me había elegido a mí, obviamente, para trabajar con ella a la cola del avión. Estábamos en los ensayos, o sea que no habíamos debutado todavía. Yo era la azafata, estaba Pastadio Guardi, y estaba ella. Ella, obviamente, éramos las protagonistas, pero ella tenía todo un despliegue al principio, porque era una pasajera que entraba. Bueno. Estaba Cristian Morales dirigiendo, un director que queremos mucho. Bueno. Una mañana, el día de mi cumpleaños, 10 de la mañana, ya la noche anterior me había dicho Cristian que iba a venir Francis Ford, yo no le creí. Parece joda. Dije, sí, dale. Cuidate, claro. Francis Ford, me jodían con Coppola, pero este era el verdadero Coppola. Claro, el otro Coppola. Entonces, nada. Llego al ensayo, viste, el cubo. Encima yo hacía la azafata, y como Cristian quería que yo tuviese un traje puesto de azafata, yo tenía uno de boin boin, de una azafata alemana, amarillo, rojo, verde. Estaba disfrazada. Y Leticia estaba espectacularmente divina en su monólogo. Y yo ahí atrás, esperando el pie, sentadita así, porque yo me tenía que levantar en un momento, y veo que se abren las puertas del cubo, y entra Francis Forche. ¿Yo? Y ella seguía, porque entonces, y entonces, no sé qué decían los textos que mandaba, y yo, me empezaron a temblar las patitas, a temblar las patitas, dije, no, no puedo hacer esto, no puedo estar viviendo esto. Yo sabía que él había venido, y que él estaba fascinado con Leticia, pero no tanto. Estaba deslumbrado con Leticia. Pero deslumbradísimo. Entonces entró, y la miraba como ella, este, decía su texto, y yo estaba ahí atrás, imaginate, yo quería que me viera, y aparte era mi cumple. Entonces, entonces en un momento, de la emoción que yo tenía, mirá que yo no te hablo inglés, como la escudero, pero, algo de inglés sé. Y me trabé, y le quise decir, que era mi cumpleaños en inglés, y le dije, this is my happy. Y él te dijo, this is mine. Verde, claro, no, no, y él me dijo, happy verde, me habían traído una tortilla. Pero this is, this is my happy. This is my happy. Esta es mi felicidad. This is mine, le dijo Coppola. Le quise decir, que era mi cumpleaños. Sí, sí, sí. Igual después, mucha bola no me dio, me dijo, sí, sí, yes, happy birthday to you. Y la siguió mirando. Me ponen un segundito, si no te me gusta. Porque, quiero saber si estás bien. Silvus. Silvus. Te emocionaste. Sí. ¿Por la tuya o por la mía? No, porque lo, Francis Ford Coppola, y te emocionó. Dios. Te gusta mucho él. Y yo lloro. ¿Te gusta? ¿Cuál es tu película favorita? Ay, yo tenía miedo que nadie se riera con la anécdota. No, mirá, llevastele a tu casa que se te ríe. Gracias, Silvus. Vamos, las morochas. Me mata. Escucha, tenés ahí dos paletas. En un toque voy a abordar el tema You Want Me en un segundo. nada más. Tenemos las paletas, sí, que estuviste hablando estos días. Sí. Me sale el vertu de adentro, que a José le gusta. Escucha. Tengo información. Tengo información. Vamos a hacer las 21. Así está bien. Perfecto. Muy bien, this is my happy. Esta es la cámara. This is my happy. Esta es la cámara, este, por sí o por no, ¿eh? Además de relojes de oro, Ford regalaba chocolatines Jack o barritas de cereal. ¿Sí? ¿Te considerás una femme fatal? ¿No? Sí. Sí, claro que sí. ¿Tenés una anécdota con Guillote y el Diego que nunca hayas contado? ¿Va a preso alguien? Si la contás. ¿Tenés las seis Playboy donde estás en la tapa? ¿Las tenés? No, las seis no. No, ¿cuál te falta? Consíguenla, chicos. No, tengo... ¿Te falta alguna? ¿Te falta alguna? ¿Te la vendo? Tengo una sola. Yo las tengo casi. ¿Te lo vendés? Escucha, estoquea las redes sociales de tu sex. No. ¿Volverías a hacer teatro de revista? Sí. Sigo. ¡Apa! ¿El poliamor de hoy son las partusas de antes? ¿Qué es esto? No. ¿Hay poliamor? ¿Hablaron de poliamor con tu pareja o no? No. Vos, pero... Pará, pará, ¿te gustaría? Es una charla que puede llegar a andar. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Hace cuántos años están ya? Diez años juntos y siete de casados. Escuchame, no sé si es poliamor, pero ¿podemos hacer algo los tres? Una gana vos de decir diciéndole. ¡Vamos! ¡Vamos, Shey! ¡Con vos, Shey! ¡Vamos, vamos, callejón! Bueno, hay que ver si Ricky... No, pero para que es algo... Ahora, ahora digo, pero recién dijiste como que es una charla que traes pendiente, ¿no? O sea, no decís no te cerrás. No sé si pendiente, pero es una charla que por ahí hoy... Yo creo que le tirás el tema y ya tiene ahí, ya tiene todo lo analizado. No lo termino de entender, así que me gustaría charlarlo con él. Vamos, vamos, charla pendiente, perfecto. El peronista hace más la chanchada que el resto, viste, que todos los zapatos. Ay, sí, que dijo Victoria, no, 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 no sé, ¿la sacaron de contexto? No, 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 no la sacaron de ningún contexto. Si fuera por eso, ¿te definirías peronista? Si fuera solo por eso. No, bueno, sería una desertora realmente. ¿Qué, estás tranqui? No, digo porque lo hago, pero no soy peronista. ok, perfecto, perfecto. ¿Sabés quién es Mau y quién es Ricky? Sí, por supuesto. Ah, es cierto, perdón. No, perfecto. ¿Tenés una puteada favorita? ¿Cuál es? La reputa madre que los remil parió. Perfecto. Ah, esa cámara. Ay, allá, divina. Podés dedicárselo a alguien si querés. Que boca sucia, no, 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 porque generalmente es conmigo, ¿viste? Cuando no me sale algo. Bien, me gusta porque remarcás las consonantes. Amo las consonantes, amo, para cualquier tipo de puteada. Podés ser la puteada en cordobés. Pero por supuesto, la reputa madre que los remil, recontramil, contrapario. Cuando llevas la cubetera con agua al freezer, chorreás todo el piso de la cocina, es tremendo, es imposible. Es de manual, es imposible y mirá que hago equilibrio, y mirá que voy, 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 y no. Es Nico Artusia el que había dicho que tiene que estar en los Juegos Olímpicos. Absolutamente. Total, total. ¿El hombre de manos grandes está bien dotado? Para mí no hay una regla. No. ¿Pongo así? ¿Davi, qué haces? No, estoy, no estoy practicando. No sé, no sé. No sé, Tengo una manito. No, no, no siempre. ¿Tu pareja tiene manos grandes? Igual no. Tiene buenas manos. Tiene buenas manos. Muy buenas manos. Jey, por favor. Basta, ¿eh? Dice it by happy. Lo suficiente como para que sea feliz. ¿Vos? Yo. Y vos también, porque en breve. sí, porque vos nos avisamos. Ahora te avisamos, como es por Blackberry, te mando un pin. ¿Lo reconocerías, Sarjona? Un beso a todos los amigos de mi marido. Que quisieron entrar, pero lo gané yo. ¿Escuchá? ¿Es María Fernanda Callejón una de las artistas más queridas por los argentinos? ¡Bien! 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 Vamos a ir al piano que está presentado. Va a cantar María Fernanda. Estoy escuchando unos audios tuyos. Muy bien. ¡Desastre! Muy bien. Yo soy una actriz que le pone mucha onda. ¿A quién no le gusta cantar? A todos nos gusta cantar. Por eso, largamos el mamone de la gente. No sé cómo se llamará, pero hacemos hashtag numeral talentosmamones. El hashtag es ese, Después la sección vamos a ver cómo le ponemos. Hashtag numeral talentosmamones. Suban su video cantando que los queremos ver y algunos van a venir a cantar acá al piano como María Fernanda en un toque va a estar. ¿Es verdad que era fanática de la chica de Flashdance? Sí. ¿Sí? Si yo aprieto acá la mesa y sale el tema, ¿lo bailás un poquito? Un poquito. Un poquito. Voy, ¿eh? Tres, dos, uno, ¡Va! ¡Señoras, señores! ¡María Fernanda Callejón! ¡Dancing like she's never met before the night! ¡Qué gamba! ¡Lo da todo, lo da todo! ¡Señores! ¡Lo da todo! ¡Lo rulo, lo rulo! ¡Ah, te volví a alumbra! ¡Claro! ¡Qué genial! Pero yo pensé que ibas a poner Flashdance. ¿Querepo no cambio de tema? ¿Tenés el otro track? No, 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 todavía. No, 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 todavía.